Esperamos que venga mucha gente, que nos acompañen. El objetivo es un objetivo importante, que es el Hospital de Niños, que es un ícono de la ciudad, es un efector importantísimo en la ciudad, y que nos acompañen tanto sábado como domingo. Un evento para toda la familia, incluido pensamos que justamente para que la familia esté convocada a esto, los menores de 12 años no paguen, puedan entrar, y esto también es una ayuda económica para las familias. Sábado y domingo próximos, 2.000 pesos la entrada, menores de 12 años no pagan. Aparte de los autos en sí, también van a estar los bomberos, que nos van a estar ayudando, van a tener motobomba puesta, van a jugar con los chicos un poco, va a haber un parque de inflables para que también los chicos puedan divertirse. Creemos que estamos haciendo una buena propuesta. Buscamos una variedad de opciones para darle al público, va a haber inflables, van a estar los bomberos, y bueno, las cuatro asociaciones que nos están acompañando, van a tener como agregado coleccionistas privados, digamos de distintos tipos de vehículos, que también van a exponer, no dentro de los pabellones, pero sí al aire libre. Y bueno, tenemos expectativa de que la convocatoria sea muy importante. Vamos a llevar con el Motoclub Rosario aproximadamente 50, 60 motos antiguas, motos desde motos a correa hasta motos a unas japonesas del 80. Las motos son de los socios del Motoclub, coleccionistas, muchas personas que la usan diariamente y otras que están guardadas para este tipo de exposiciones. Va a haber dos galpones destinados exclusivamente para los autos, uno con los autos modificados y otro con los autos antiguos y los autos deportivos que marcaron por ahí a nuestra generación, que son los autos que nosotros veíamos cuando éramos chicos, en los años, fines de los 70, los 80, ¿no? Los ratoncitos alemanes siempre sacan una sonrisa y hacen recordar a momentos muy anteriores. Después, bueno, los autos que nos marcaron la infancia, ¿no? Como en una Coupe Sierra, una Coupe Taunus, autos más viejos, a ver, Forá. Calcularle que desde el año 30 hasta casi los principios de los 2000 van a haber todo tipo de autos deportivos en su mayoría.